Hablar del softball sub-16 y aquí, bueno, la cuestión fue mucho más sencilla. Se vio el trabajo que se venía realizando desde hace ya, podemos decir, dos años, porque algunos de los chicos que hoy jugaron semifinal y final habían estado el año pasado en el equipo que terminó saliendo campeón también en los Juegos Bonaerenses, que ya venían con un trabajo muy grande durante todo el 2018. Muchos de esos chicos siguieron, continuaron en el 2019 y eso obviamente que se ve, obviamente que ese trabajo dio sus frutos y hoy, en este caso, consiguen en muchos de ellos un bicampeonato, para otros fue el primer título, pero sostener un trabajo durante tanto tiempo realmente da sus frutos y eso fue lo que ocurrió en la jornada de hoy. Un equipo sub-16 dirigido por Matías Lentino que había tenido un transcurrir en este torneo realmente sin sobresaltos, le habían convertido solamente cuatro carreras en lo que venía de este torneo y de esta manera llegaba a la semifinal. El semifinal que los enfrentaba ante San Antonio de Areco y que se iban a lograr imponer muy sencillamente por 17 a 1, decimos sencillamente porque el marcador así lo indica, realmente aplastante la victoria una vez más de los chicos de General Las Heras. También el resultado iba a dejar a las claras, visto que la superioridad del conjunto herense fue realmente muy, pero muy grande, le terminaron ganando a Junín por 10 a 0 y de esa manera se quedaron con la medalla dorada. Nicolás Maí fue el catcher, Agustín Vera fue el pitcher, Felipe Annalis jugó como shortstop, Matías Erranti en primera base, el tanque Silva en segunda, Santiago Zuna en tercera, Bautista Verón, Ulises Oneto e Ignacio Aimo en el outfield, terminaron quedándose con una medalla de oro que como decíamos en más de un caso fue la segunda, ya que consiguen en estos torneos bonaerenses, lo habían hecho el año anterior también en esta oportunidad y así consiguieron un título que no hace, ni más ni menos que refrendar el trabajo que se viene haciendo a conciencia, con profesionalismo, con conocimiento desde hace ya más de dos años. ¡Suscríbete al canal! 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 necesitan